Muy buenos días Emiliano, un gusto estar en el programa, buen día América, así que bueno, a contarlo todo sobre el deporte que venimos haciendo, la verdad que son muchas cosas y que estoy a su disposición. Bueno, sos el primer invitado de las artes marciales, sos campeón en Tucumano, del Noroeste, Argentino, Sudamericano de Kickboxing, de Full Contact también a nivel nacional, peleaste por un título del mundo, así que bueno, contanos un poquito tu extensa carrera deportiva, Falco. Así es, competí, tuve en mi vida 8 títulos, de los cuales gané 5, perdí 3, perdí 2 títulos argentinos y el mundial que es el más importante en el 2018, donde viajé a Londres, Inglaterra, peleé contra el invicto. Una final que quedó sin sabores, ¿no? Porque los que tuvimos la suerte de ver ese combate, terminaste perdiendo por fallo de la decisión de los jueces y bueno, de visitante es muy complicado que le den un visitante. Imagínate que peleaba contra Gareth Evans, campeón del mundo, invicto, que los noqueaba hasta el quinto round a todos sus oponentes y yo le aguanté los 12 rounds, donde quedé con un sabor amargo por el resultado, pero yo creo que este año se va a dar la, el año pasado era la revancha y este año creo que se está por cerrar, viene a la ciudad de Aguilar, si Dios quiere, un evento mundial, donde imagínate, vamos a tener el campeón del mundo, inglés nada más y nada menos, Inglaterra versus Argentina en la ciudad de Aguilar. Bueno, algo muy pero muy importante, ¿no? Creo que esta pandemia del COVID-19 te llevó a conocer muchas cosas, no tan solo a vos sino a los deportistas, porque se cerraron muchos deportes, muchas actividades y bueno, eso te permitió a vos para enfocarte directamente en la parte profesional, en los entrenamientos, utilizando otros métodos y creo que te sirvió muchísimo la parte física. Así es, fue un año difícil para todos con el tema este de la pandemia, del COVID, la verdad que gracias a Dios no pude contagiarme, no sé por qué, será por la alimentación que tengo, el entrenamiento de años, la suplementación, pero bueno, dediqué a entrenar, recorrí casi todos los valles, corría desde Atafiel Valle, Atafiel Valle al Infernillo, el Infernillo, a Maicha, de Maicha. ¿Desde dónde salía? Y siempre hacía 21 kilómetros, 30, 35, por ejemplo ahí estoy en el Infernillo, donde corrí desde la quebradita de Atafiel Valle hasta el Infernillo, de 21 kilómetros, 700, de puro ascenso. Después corrí del Infernillo hasta Maicha, de Maicha hasta el río de Quilme y paraba ahí porque ya no te dejaban pasar hacia la provincia de Salta. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de Full Conta, contanos un poquito dónde fue eso. Eso fue en febrero del año pasado donde salí campeón argentino de Full Conta y gané por knockout en el cuarto round. Acá estoy con mi hermano, con mi entrenador, mi hermano Juan Pablo, haciendo técnicas y estrategias de boxeo porque quiero contarte Emiliano que hace un par de días me entregaron la licencia de boxeador profesional y soy el número 26 de la provincia de Tucumán, hay muy pocos y tuvieron que pasar 35 años para que Aguilar vuelva a tener un boxeador profesional. Bueno, y la verdad que creo que te abre las puertas, ¿no? Porque las artes marciales están creciendo muchísimo, el kickboxing, Full Conta, las artes marciales mixtas también, el jiu-jitsu, el judo. Y bueno, eso les abre las puertas a todos ustedes, ¿no? Los exponentes que tenemos acá. Yo siempre digo Tucumán y el interior son cuna de campeones y tener la posibilidad esa de pelear por un cinturón creo que es muy importante. La verdad que sí, como vos lo decías, Tucumán tiene algo tan fuerte que en los deportes contratos los deportistas son muy buenos, ha habido mucho exponente en el caso de Silvana Gómez Juárez que está por competir ahora en México. La malvada, le mandamos un sábado ahora el 27. Que está por competir, así que bueno, yo la verdad que así como lo logré en el kickboxing, en el Full Conta, me gustaría lograrlo en el boxeo ahora. Estoy por viajar a Buenos Aires a visitarlo al chino Maidana que está junto con Acero Cali y me hablaron para que me lleven a su campus, me entrenen ahí, me prueben y si quedo obviamente me van a manejar la carrera deportiva en el boxeo. Bueno, el chino Maidana y Marco junto con Jorge Acero Cali, uno de los referentes del kickboxing y del boxeo, armaron el Maidana Promotion, así que bueno, se vienen grandes combates también. Y bueno, él lo dijo en las redes sociales, ¿no? Le encantaría pelear ahí con Manny Pacquiao y bueno, eso creo que le va a dar a abrir las puertas a todos ustedes también. Así es, es un contacto importantísimo, imagínate que peleó dos veces con Floyd Mayweather, donde se hizo mucho más conocido a pesar de ser campeón mundial. No le dio el resultado, pero esa pelea lo hizo crecer muchísimo al chino, quiere volver a competir de nuevo, está enfocado en sacar y darle esa puerta a los boxeadores que no pueden triunfar por obviamente... Abrirle las puertas para que puedan demostrar todo lo que están haciendo. Así que bueno, ojalá pueda quedar en el campus de él, que me maneje mi carrera deportiva en el boxeo y bueno, ¿por qué no? Llegar a Las Vegas. Bueno, algo muy pero muy importante también es el apoyo que vos le estás dando a muchos chicos de Aguilares, del sur de la provincia y de la provincia de Tucumán. Como por ejemplo, hace un par de años hablábamos de Luana Orellana, una boxeadora de la ciudad de Aguilares. Contanos un poquito, ¿estuvo la posibilidad de estar entrenando con la Tutibot? Así es, a Luana la está entrenando Ledema, que es el entrenador de la Tutibot, que es una campeona mundial. Tuvo la oportunidad de hacer también de sparring, digamos, con la Tigresa Acuña. Está con un grande referente del boxeo argentino, femenino, donde creo que tiene muchísimo futuro. Y en este año, el próximo año, la estaremos viendo seguramente en cartelera, digamos, de primer nivel en Buenos Aires. Bueno, ¿cómo son tus entrenamientos? ¿Cómo dividís los días de la semana para mantenerte en la mejor forma física para cuando te llegue una contienda? Entreno, la verdad que desde que comenzó la pandemia, nunca dejé de entrenar, siempre me mantuve en actividad. Yo estoy preparado para que me digan, te suene el teléfono y me digan, Falco, ¿querés competir? Tenemos una pelea de aquí a dos semanas, estoy preparado. Entreno dos veces al día, de lunes a sábado. Y hago una parte en el día, un turno de fuerza y un turno de cardio, técnica. Y los fines de semana trato de salir a correr, hacer un fondo 21, 25, 30 kilómetros. Así que bueno, en eso me baso. Cuando se acerca el combate, ya paso a entrenar tres días. Bueno, me imagino que el apoyo de los amigos, de los compañeros, el caso de tu hermano también, es fundamental. Para poder disfrutar también, porque va de la mano, ¿no? El entrenamiento, el sufrimiento, dejar cosas de lado y disfrutar con compañeros, creo que es muy importante. Y creo que sí, yo creo que es un deporte, la verdad, que tiene mucha adrenalina, que hay que estar arriba de un ring para saber lo que se siente y de afuera se ve otra cosa. Pero hay que lograr en este deporte disfrutarlo, porque si uno no lo disfruta, como que imagínate, ponerte nervioso y estar nervioso en un combate, no te deja realmente hacer lo que vos querés y no podés mostrar lo que realmente entrenaste. Bueno, ¿el objetivo o el sueño de Falco Villafañe, que todavía no se cumplió, cuál es? Este año ser campeón mundial, que creo que lo voy a lograr, estoy convencido. Y bueno, llegar lo más lejos posible en el boxeo. Bueno, Adrián hace rato te tuteó más o menos para una velada. ¿Aceptamos esa propuesta o no? La aceptamos. ¿La aceptamos? Ponemos fecha nomás. Ponemos fecha entonces. ¿Podríamos hacer un cara a cara? Sí, sí, sí. Un manopleo entonces. Para la foto nomás. Para la foto nomás. Bueno, estamos aquí en Buendía América. Ojalá que se dé ese sueño por el título del mundo. Y te podamos estar cubriendo. Sabés que es tu casa. Y desearte todo lo mejor de aquí en adelante. Y ojalá que el 2021 sea muy, pero muy positivo para vos. Tanto en la parte personal como en la parte deportiva. Muchísimas gracias. La verdad que un gusto y un placer haber compartido esta nota en el programa. La verdad que... Y bueno, mandarle un saludo a todos los que me siguen, que me apoyan. Y vamos para adelante. Vamos a ser campeón del mundo. Vamos a ser campeón del mundo.